¿Qué es la Universidad del Bío Bío? ¿Qué es la Universidad del Bío Bío? ¿Qué es el compromiso que tienen las autoridades para aplicar estos conceptos en su público interés que son los jóvenes que se están formando ahí? Y desde el mismo punto, ¿no es cierto?, y en la misma dimensión, ¿cuáles son los compromisos que la universidad tiene? No solamente con los educandos, sino que con el entorno en general. ¿Cuál es su visión y cuál es su aporte a la sociedad? A través de no solamente la formación de su gente, sino que a través de los mensajes y en el fondo los valores que les inculcan y que les transfieren a sus educandos, ¿cierto?, para que ellos puedan desarrollar y aplicar y producir la diferencia en la sociedad. Lo primero que quiero expresar es el profundo agradecimiento a CIDERE Bío Bío por este reconocimiento que nos entrega como universidad, que es una forma en que nos valora nuestro quehacer. Nosotros permanentemente hemos estado preocupados de desarrollar muchas actividades en este nivel y pienso que llegó el momento en que no solamente hemos sido reconocidos a través de una acreditación institucional, sino que también son otros externos que sin nosotros pedir nada nos han escogido para saber quiénes éramos y otorgarnos este galardón que nos llena de un profundo orgullo. El hecho de que de las tres instituciones premiadas, dos de ellas son universidades, y universidades muy importantes de la región, está diciendo también que Concepción tiene que reconocer que es una ciudad universitaria y que el mundo universitario es importante. Y además con una condición especial, hoy día las universidades están interesadas en vincularse, están interesadas en que todos sus titulados, digamos, o sus proyectos de investigación puedan tener una aplicabilidad, digamos, se puedan transformar en innovación, innovación de valor para la región.